Y ahora me encuentro en compañía del señor Eduardo Mirabal, representante de la directiva del equipo y de José Malanga Ferrer. Vamos primero con usted, señor Eduardo, ¿qué nos puede decir como representante de la directiva de esta importante alianza y este importante donativo que recibe hoy Malanga Ferrer? Bueno, pues yo hablo en nombre de la directiva, esta gran labor que está haciendo la directiva de Magallanes con el comité de damas y en nombre también de la coordinación que hago de las escuelas de béisbol menor en el país. Hoy veo con satisfacción que Malanga Ferrer, su escuela de coro, está recibiendo un muy buen donativo y le va a servir de ayuda para sus funciones en coro. Vemos también que las demás escuelas de Magallanes van a recibir ese donativo que tanta falta les está haciendo. Ese donativo creo que se le va a hacer entrega ahora y es de utilidad en cuanto a todos los implementos deportivos que necesita la escuela y bueno, que le va a ser muy útil durante todo el año y mucho más. Y José Malanga Ferrer, que además conocido es jugador de Magallanes, seguramente mucha de la fanaticada te recuerda. ¿Qué nos puedes decir de recibir esta ayuda para esa buena labor que tú emprendes en el Estado de Falcón? Bueno, primero que nada agradecido a la Fundación W.O. a través de Jerry Giacome, Luis Gómez, la señora Yesenia de Gómez, que ellos fueron el enlace allá en Estados Unidos a la alianza que hizo, a la alianza de Magallanes con la Fundación de los Estados Unidos. Y bueno, muy agradecido nuevamente, ya que es un donativo muy significativo que nos va a permitir que nuestros muchachos jóvenes atletas tengan la herramienta para su práctica, su entrenamiento en el beibone, en este caso. Nosotros agradecidos porque esta mañana hayan compartido acá en el estadio con nosotros y también queremos invitar a todas las fanaticadas de Magallanes porque este lunes 8 de octubre vamos a tener un juego acá en la casa frente a Tigres de Aragua y usted al adquirir su entrada está colaborando con esas actividades sociales que se llevan todo el año a cabo a través del Comité de Damas de la Fundación Magallanes de Carabobo.